Música Hola Youtube, mi nombre es Delaine y el día de hoy te voy a mostrar 10 ideas para crear estos cuadernos Así que sigue viendo el video Para el primer cuaderno vas a necesitar Un lápiz Un marcador permanente o un marcador normal Pegamento fuerte pero si no tienes uno puedes también usar cola blanca Y también papel reciclado Tijeras Y papel de colores Y un sobre que este lo conseguí de los que vienen con los marcadores Es plástico y pues decidí reutilizarlo Vamos a empezar forrando nuestro cuaderno con nuestra hoja de color que tú quieras Y con el pegamento Yo puse el pegamento en todo el cuaderno Y luego lo que voy a hacer es tomar un pedazo de papel reciclado Y lo esparzo por todo el cuaderno Música Luego coloco la hoja encima del cuaderno y lo aplano lo mejor posible para que se adhiera a él Música Corto los sobrantes que quedaron y pego las pequeñas alitas dentro del cuaderno Música A mi me quedo un poco raro pero nada Ahora voy a cortar esa parte que es de arribita del sobre de plástico Y lo voy a posicionar en el cuaderno Ahora le pongo el pegamento Y lo presiono fuerte Para que se adhiera super super bien al cuaderno Mientras se seca voy a marcar con mi lápiz El título que le voy a poner arriba Yo le voy a escribir la palabra hey Yo soy muy mala haciendo los títulos Pero eso me quedo como que estaba así feita Pero luego lo arreglé y me quedo super bonito Y listo Puedes poner todos los papeles que tú quieras Lapiceros, útiles escolares, todo Música Música Para el siguiente cuaderno vamos a necesitar Tiza Y papel de construcción negro o papel negro Pegamento Vamos a empezar poniendo pegamento a nuestro cuaderno Como hicimos anteriormente Pegándolo con un papel reciclado Y luego pegando el papel negro a nuestro cuaderno Vamos a repetir todos los pasos anteriores De presionar bien Y cortar y pegar las alas dentro del cuaderno Luego de que hayamos pegado nuestra hoja al cuaderno Vamos a tomar nuestra tiza Vamos a hacer el diseño que tú quieras En este caso yo voy a hacer la B Porque mi nombre empieza con una D Y le fui haciendo como puntitos alrededor Para hacer los diseñitos Pero tú puedes hacer lo que tú quieras De verdad hay un millón de ideas que puedes hacer con tiza Puedes hacer un corazón También videos con mandalas que quedan super bonitos Pero yo soy pésima dibujando Y allá abajito le puse mi nombre Y así nos quedó el cuaderno Súper bonito Para el siguiente cuaderno Vamos a necesitar Fotografías Esa ya la saqué de revistas Pero si quieres la puedes imprimir en tu computadora Vamos a forrar nuestro cuaderno Con el papel que tú quieras En este caso yo cogí papel blanco Y lo forré con la embarra Para que así No sé si viera mejor Lo puedes pegar con lo que tú quieras Yo le pegué dos hojas blancas Porque como ese blanco es muy transparente Se puede abrir el dibujo al principio Y pues ahí me quedó algo raro Pero lo pude tapar con la fotografía que ven grande Ahora posicionas todas las fotografías Y las pegas En este espacio que está bien blanco Yo le hice un título para que se viera más bonito Y en esa parte no estuviera tan blanca Y como lo dije anteriormente Yo no sé hacer títulos Por eso me quedé como que así súper raro Pero hice mi mejor esfuerzo Créanme que sí Para el siguiente cuaderno Vamos a necesitar pegamento De tu preferencia Papel negro o el que tú quieras Y muchas etiquetas Esas yo las conseguí de ropa Y pues yo siempre la voy guardando Yo lo voy a ir colocando Preposicionando Para saber dónde voy a querer cada cosa Para el siguiente cuaderno Vamos a necesitar un lápiz Dos papeles de colores Y esta figurita que pueden ver acá Mi formita yo la saqué De la hojita que viene con los paquetes Decidís y dividís Solamente la doblé en cuatro Yo tengo cuatro Pero tú puedes conseguir cuantas tú quieras Y hay muchas formas En las que las puedes posicionar Realmente acá te puedes poner súper creativo Acá yo me imaginé un árbol de navidad Pero yo no quería hacer un árbol de navidad Así que lo que voy a hacer Es como formar un círculo Más o menos así Y luego pues simplemente Pegamos todo En su lugar Y listo Nos quedó algo así Para el siguiente cuaderno Vamos a necesitar Papeles de colores Una regla Una tijera Y un lápiz Vamos a forrar Nuestro cuaderno de papel Base que tú quieras Y yo voy a medir Cuanto me de la diagonal De mi hoja Y pues voy a medir Lo mismo en la otra hoja Que supone que tiene que ser Un color contrastante Ahora simplemente Lo recortamos Con la tijera Y posicionamos Nuestra diagonal En el cuaderno Pero tú la puedes poner Como tú quieras La pegamos Y si te queda algún sobrante Pues simplemente lo recortas Y listo Esta idea es súper Simple Y bonita Para el siguiente cuaderno Vamos a necesitar Una tijera Papel negro El color que tú quieras Un papel lumínico El color que tú quieras Y una forma de estrella Que la puedes imprimir De internet Un marcador Y pegamento Yo forré mi cuaderno El color lumínico Y voy a trazar Mi estrella En el papel negro La recortamos Y la posicionamos Para saber Cómo la vamos a querer Poner en nuestro cuaderno Luego la pegamos Y la presionamos Bien para que se viera Bien al cuaderno Luego de eso Yo le escribí Este título Que dice Superstar Pero como ya Le he sido Unas tres veces No soy buena Haciendo títulos Como pueden ver Empecé O sea Cuando empezó Me quedó bonito Pero luego Como que con la E La hice muy gordita Y pues todo Se echó abajo Pero realmente Intenté Que me quedara Súper súper bonito Y creo que fallé Pero nada Es mi mejor intento Si quieres Solamente Le puedes dejar La estrella No le tienes Que escribir nada O puedes también Imprimir un título De internet No sé Lo que tú quieras Pero No estoy muy buena Haciendo títulos Y listo Para el siguiente cuaderno Yo lo forré De blanco Vamos a necesitar Un marcador marrón Uno verde oscuro Verde claro Y preferiblemente Uno amarillo Y pues yo voy a tomar El marcador marrón Y voy a hacer Como unas macetas Como pueden ver Acá Y con el verde oscuro O cualquier verde Comencé haciendo Unos cartús Realmente los cartús Tienen como una formita Diferente Pero esas formas Venimos de hacerlo Y primero Voy a hacer Todas las macetas Y solamente pinté El borde Si pude Ardida Porque no quería Gastar el marcador Pero si quieres Puedes pintarlo Y listo Así me quedó El cuaderno Para el siguiente Yo lo forré De blanco También Y vamos a hacer Como unas sandías Como la formita La pueden ver acá Vamos a hacer La misma figura En todo el cuaderno Diferentes tamaños En diferentes lugares Luego de eso Yo pinté La parte de abajo Del verde oscuro Y la parte de arriba La pinté Con un color rojo Y luego Le agregué Las semillitas Con un marcador Negro El siguiente cuaderno Lo forré de amarillo Y utilizaremos Un marcador Negro Rojo Verde oscuro Y amarillo Opcionalmente Y vamos a hacer La misma formita De las sandías Pero esta vez No haremos sandías Sino que haremos Pedazos de pizza Vas a tomar El marcador rojo Y le vas a hacer Como así Circulitos Para que parezca Pepperoni Y con el verde Yo le hice Como el orégano O las esposas Que tiene la pizza Con el amarillo Me quise pintar El borde Para que se diferenciara De lo que es La pizza Sin track Muchísimas gracias Por ver este video Recuerda darle me gusta Si te gustó Suscribirte a mi canal En el botón rojo Que puedes ver Allá abajo También recuerda Siempre ver la caja En la descripción Para que veas Lo que pongo ahí Comentar En la parte De abajo Cualquier idea Que tengas Para futuros videos Muchísimas gracias Por el video Bye De la y no fuera ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! $%$%&